Hola, hola, bienvenidos nuevamente a una nueva lección. En esta vamos a darle continuidad a la parte o a la lección de Común Chichapel, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la pronunciación. ¿Sale? Y bueno, si tú puedes descargar el material que te tengo aquí habilitado para que te puedas apoyar de él e ir escribiendo, anotando, haciendo las anotaciones que más te convengan, pues aprovechalo. Descárgalo y, por supuesto, toma nota de lo más importante, ¿no? Pues, como te decía, vamos a enfocarnos ahora en la parte de pronunciación. En la clase pasada vimos todo este embrollo, toda la parte, bueno, literaria, o como decirlo, la parte teórica más bien, de explicaciones, de cuándo utilizar dicha expresión, cómo utilizarla, pero ahora vamos a ver cómo pronunciarla. Vamos a incluso anotar algunas reglas de pronunciación, para eso aquí puse las frases que utilizamos en la clase pasada, y te voy a ir explicando paso a paso cómo pronunciarlas, ¿sí? Para esto también ahí yo voy a utilizar alguna simbología que se utiliza en algo que se llama fonética, de eso te voy a hablar mucho más adelante, porque esta es otra cosa, es otro tema, pero esto nos ayuda a identificar cómo se pronuncia cada letra, cada sonido en el idioma específico, en este caso el idioma francés, y de esta manera lo voy a representar con el color rojo, ¿sale? Para que, bueno, también vayas identificando que esto es la pronunciación. Pues vamos a iniciar, déjenme hacerlo un poquito más grande para que puedas ver, ahí está mejor las frases. Entonces, tenemos las primeras frases, ¿no? Vamos con la primera, la número uno, número un. Tenemos la pregunta formal, de manera formal, ¿sí? Formel. Tenemos la pregunta, vous vous appelez comment? Bueno, lo primero que tienes que entender y aprender en el idioma francés es la pronunciación de la V. La V en francés es vibrante. Para lograr la vibración de este sonido, tienes que poner tus dientes superiores tocando con el labio inferior. ¿Sale? No existe este sonido en español, por eso es que te pongo ahí una notación bien grande. Cada vez que veas una V en francés, tienes que hacer la vibración, y si se puede, de manera exagerada, mucho mejor hasta que te acostumbres a que todas las Vs se pronuncian vibrantes. ¿Sale? Por eso es que aquí se dice V. ¿Sale? La siguiente regla, o que tienes que aprenderte, es cuando tenemos el diptongo O-U, repito, el diptongo, es decir, la unión de dos vocales, en este caso el diptongo O-U, este va a tener una pronunciación muy distinta al español. Se va a pronunciar como una U. U, como en español, U. ¿Sí? Como decir urano, urbano, y bueno, todo lo que tenga U. Y ahí por eso es que pronunciamos V, ¿sale? ¿Y esto va a pasar siempre? Sí. Cada vez que veas el diptongo O-U en francés, lo vas a pronunciar como un solo sonido, como el sonido U. Por eso te lo pongo ahí entre diagonales, para que identifiques que ese sonido, bueno, lo tienes que pronunciar siempre así. Y ahora, también una de las reglas comunes en francés es que muchas de las letras se escriben, pero no se pronuncian. Tal es el caso de la letra S. La S, cuando se encuentra al final de la mayoría de palabras, no se va a pronunciar. Por eso es que decimos V. Lo que es la S y la letra T, cuando estén al final de la palabra, no se pronuncian, por lo general. Sí, esto es una regla básica del francés en la pronunciación. Y ahora, tenemos V, y otra vez, ya tenemos la siguiente palabra, ya sabes cómo pronunciarla, VUVU, ¿no? VUVU. Aquí pasa algo peculiar. Existe un fenómeno en el idioma francés que se puede, o que se llama, liaison. ¿Qué es eso de la liaison? La liaison es la unión de sonidos. Y este fenómeno pasa en muchos idiomas, incluso en español. Por ejemplo, te voy a poner aquí, bueno, esa frase que te acabo de decir. Por ejemplo, esto es español, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el fenómeno de la liaison en francés? Que así se puede conocer. El fenómeno de la liaison es unir una consonante, cuando se encuentra al final de una palabra, con una vocal que está iniciando una palabra y que está enfrente. Esta frase quedaría de esta manera. ¿Tú cómo dices? ¿Por ejemplo o pore? Por ejemplo. Si prestas atención, nosotros unimos la R y el sonido de la E y decimos pore. Por ejemplo. Así hablamos en español y muchas de nuestras frases, muchas de nuestras palabras las unimos con las otras y no nos damos cuenta. Lo mismo va a pasar en francés. Cuando tengamos una consonante en lo particular al final de la palabra y la palabra que continúa adelante e inicia con una vocal, comúnmente va a pasar este fenómeno de la liaison. Tal es el caso con VUVUZA VUVUZAPELE Aquí la S va a sonar vibrante, va a sonar como una Z. La Z en francés es vibrante también. Z, VUVUZA, VUVUZAPELE Y la Z al final no se pronuncia, pasa lo mismo que la S. La Z en muchos verbos, en la mayoría de verbos ya conjugados no se va a pronunciar. Por eso decimos APLE. ¿Y esto en francés? Sí, esto va a pasar muchísimo en francés. Hay algunos sonidos que voy a omitir por el momento porque tienen un poco de complejidad explicarlo ahorita y si no me extendería mucho más y el video no alcanzaría una hora para explicarte cada sonido. Por eso algunos con el paso de las clases vas a ir aprendiendo mucho mejor. Sale como ir pronunciándolas. Pero bueno, tenemos aquí VUVUZAPELE ¿VuVUZAPELE? ¿VuVUZAPELE? Sí, la Z tampoco se pronuncia. VUVUZAPELE como ¿VuVUZAPELE? La letra T no se pronuncia como te había dicho. Lo que es la S final y la T final en la mayoría de palabras en francés no se pronuncian. Y bueno, ya tienes la primera frase, las primeras reglas de pronunciación con una de las frases. VUVUZAPELE ¿VuVUZAPELE? ¿VuVUZAPELE? Vamos con la número 2. La número 2 ya tenemos la primera palabra. Ya sabes cómo pronunciarla. ¿VuVUZAPELE? La T no la pronuncias. ¿VuVUZAPELE? 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 La letra U tiene un sonido distinto en francés al español. Y aquí viene lo bueno. La letra U la voy a representar con una Y así encerrada entre diagonales. La pronunciación te la voy a representar ya sea entre diagonales o corchetes. Esta página es como una universidad de aprendizaje de idiomas y bueno, tú como especialista de idiomas que vas a hacer en este caso del idioma francés tienes que identificar las pronunciaciones correctas y adecuadas en cada idioma. Estas pronunciaciones la tienen o son como lo representan muchos diccionarios especializados en la fonética de cada idioma y lo representan entre diagonales o corchetes. ¿Sí? Y bueno, la letra U aquí específicamente la letra U tiene un sonido vamos a llamarlo cerrado. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, haz de cuenta que este círculo es la representación de tus labios como deben de pronunciar este sonido como si pronunciaras el sonido O o el sonido U en español. ¿Sí? U haz de cuenta aquí está U estos son tus labios los tienes así de esa manera cuando pronuncias U y los congelas y se quedan así en esa posición U ¿sale? Pero ahora viene aquí el secreto de cómo pronunciar la letra U en francés para poder pronunciarla al congelar tus labios en una posición cerrada de esa manera no vas ahora a sacar el sonido U sino vas a poder pronunciar o vas a tener que pronunciar el sonido I ¿sí? para que salga el sonido como te lo he comentado Hace este ejercicio ahí donde estás presta ahí también pon un espejo en frente de ti y pon tus labios congela tus labios como si dijeras U pero ahora no vas a decir U sino vas a decir la letra I con tus labios congelados ahí ahí te dejo el ejercicio para que lo hagas ahí te dejo ese consejo por supuesto en clases más adelante me voy a enfocar a sonidos específicos para poder hacer los ejercicios pero aquí está la introducción de este estilo de pronunciación ¿no? ¿sí? ¿vola? ¿cómo un ch? ¿cómo un ch? si lo puedes imitar lo puedes pronunciar conmigo mucho mejor ¿cómo un ch? ¿notas como que se arrastra la lengua? ch 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 hola ch hola ¿cómo un ch? tapel y bueno aquí en tapel no vas a pronunciar la S ni la E final hay otra regla en francés anótalo que dice que si una letra E no está acentuada ¿sí? sea con un acento grave agudo circunflexo que son los que se manejan en el idioma francés si no está acentuada ni la pronuncies o es mejor que ni la pronuncies y se va a escuchar mucho mejor más bonito el idioma francés si es una de las reglas si prestas atención a algunas canciones películas series y pones en idioma francés vas a notar que muchas de las letras E no la pronuncian ¿sí? aunque estén en medio al final porque así es el francés ¿de acuerdo? en el caso de tapel te das cuenta la última E y la S no la pronuncia o no se pronuncia así es en la mayoría de palabras también que tienen estas características bueno aquí está como un chistapel voilà la siguiente número 3 tenemos etois tenemos otro diptongo muy en particular que es el diptongo oi este diptongo va se va a pronunciar como hua hua así como hua así como hua hua hui hui no solamente oi el diptongo oi en francés tiene otro estilo de pronunciación y este es hua por eso es que decimos toi etois si así lo vas a pronunciar toi no y va a pasar lo mismo cuando yo vea el diptongo oi en el idioma francés en muchas de las palabras si va a pasar lo mismo cada vez vas a pronunciar cada vez que veas ese diptongo lo leas lo veas en una palabra se pronuncia hua si por eso decimos etois voilà muy bien vamos con el la palabra o la frase número 4 ya lo sabes evu ya te lo he dicho porque e nada más es e porque la t final no se pronuncia en francés por eso se dice evu si la s final tampoco se pronuncia y bueno ya te he explicado el pronombre vu la frase número 5 tenemos nuevamente un sonido muy raro en francés pero este es la ricura esta es la característica de este idioma la pronunciación es algo que caracteriza mucho a este idioma y tenemos el pronombre j j j sale va a pasar lo mismo con la letra e la letra e para poder pronunciarla pues es la misma posición congelada de tus labios en círculo como si fueras a pronunciar o o fueras a pronunciar u pero pronuncias la e si lo voy a poner así una e medio volteada porque esto es como la representación de la e no es una e abierta no es una e semi abierta no es una e medio rara en francés no voy a usar tantos tecnicismos fonéticos pero bueno espero lo comprendas que esta representa un sonido distinto a lo que es el francés entonces aquí tenemos z z z nuevamente la e la e francesa es un sonido como si fueras a pronunciarla u con los labios así cerrados congelados pero pronuncias e e e e si haces el ejercicio conmigo e si hace rato vimos u pero ahora vemos e y bueno la j es vibrante también z y uniendo estos dos sonidos pues sale esta esta rica palabra y como te había dicho las últimas las letras e si no están acentuadas no es necesario pronunciarlas sale bueno ahí está otro sonido característico del idioma francés que también está dentro de la frase número 6 que es aquí la s no se pronuncia y la letra u tiene el mismo sonido aquí cerrado con esa u je je soy je soy sale bueno mucho que ver de la pronunciación claro ahí te invito también si tienes dudas puedas agendar una clase conmigo para que yo te pueda explicar más a detalle de manera personal frente a frente por videollamada por videochat como tú quieras decirlo aquí te dejo el link en la descripción de esta clase para que puedas agendarla y podamos quedar de acuerdo y yo pueda resolver todas tus dudas bueno antes de terminar vamos a pronunciar completamente las frases de la 1 a la 6 para que ahí se queden grabadas en tu oído y puedas tú practicarlas de acuerdo siempre es importante practicar y practicar la pronunciación más en este idioma alors répète après moi s'il te plaît número 1 vous vous appelez comment vous vous appelez comment 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 tu t'appelles comment tu t'appelles et toi et toi et vous et vous je m'appelle je m'appelle je suis je suis merci beaucoup muchas gracias por su atención y bueno los estoy viendo en otra lección no olviden darle like a este video y suscribirse si es que no estás suscrito o bla bueno vaya ya he dicho mucho nos estamos viendo en la próxima lección au revoir chau ¡Gracias!